Música Con Cruz Roja tenemos una relación de hace muchos años que se ha materializado en la creación de una fundación conjunta, la Fundación Texas y a través de esta fundación pusimos especial atención en las personas mayores y con ello descubrimos proyectos y soluciones como la teleasistencia móvil, como las soluciones de videoatención y la puesta en marcha de una red social para personas mayores que estaban conectadas a través de las tablets. Ahora vamos incluso más allá y las tecnologías emergentes, Internet de las Cosas y el 5G van a ofrecer un montón de posibilidades. Música 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 Música